En este momento nosotros como Cámara tenemos un programa, pero específicamente iniciamos el día de ayer para actividades como esas, empezar a medir la huella de carbono que tiene este tipo de actividades y tratar de reducirlas y finalmente compensar lo que haya que compensar. Por ejemplo, el día de ayer determinamos que emitimos 11 toneladas de CO2, de dióxido de carbono, que corresponde más o menos a lo que emiten 11 personas en un año simplemente por vivir, alimentarse y respirar, sin considerar aspectos de transporte, los cuales vamos a compensar con Fonafifo y esta va a ser una política que a partir del día de ayer la Cámara decidió implementar para todas sus actividades.